¿Qué queríamos? Pues ahí vamos, que papá Dios no proteja, es lo único que podemos decir, porque la foto que tuviste ahí, que pusieron hace un minutito, que la puso Carlito, nada más y nada menos, el gobierno se apresta al 2025 a coger prestados unos chelitos, pero bien fuertecito, mírenlo ahí, que dice que son 350 mil, 990.4 millones de pesos, ay, pero yo no sé leer eso, así mismo, de 350 mil 990.4 millones de pesos, en préstamos para cubrir el déficit y la deuda, 351 mil, porque nada más faltan como 990 millones, dice que para cubrir el déficit fiscal y algunas deudas, el gobierno tomará un préstamo bruto de 350 mil 990.4 millones de pesos, el cual está consignado, oyeron, eso está consignado en el presupuesto del Estado, el presupuesto general del Estado, para el próximo año 2025. Agárrense, que todavía nos falta mucho. Y eso equivale a un 4.3% del Producto Interno Bruto. Ese acápice, que es lo que se conoce como una fuente financiera consolidadas, es decir, de donde el poder ejecutivo tendría dinero para financiar proyectos o inversiones a futuro. A ese plan de financiamiento, según se contempla el documento, de 488 páginas, también se agregan otras sumas de dineros para realizar amortización de pasivos, adquisición de activos, activos financieros por 108 mil. Ay, mi madre, cuánto cuarta su orden. Buenas. Eso que se lo quiten al Echad de Retre, Hugo Vera, que sobra dinero. Una vez que cogemos, porque aquí sobra el dinero. El Echad de Retre, Hugo Vera, que se lo quite y... El Santico. Sí, el Santico. El Santico. No podía hablar, dije, ay, no me sale la voz. Tengo tres días ensayando. Ladronazo. Ah, gracias, mi amor. Freddy Verasgoico, tan buen hombre, tan serio ese hombre. Yo lo admiraba tanto, porque era tan de la línea, un hombre, coño, que era por ahí, por donde decía, y era un hombre recto, serio. Y sé que los... Era sobrino de él. Era el tío. Él es sobrino de Freddy. Y yo creo que el tío, don Freddy Veras, esos huesos deben estar brincando adentro de ese ataúd, en esa tumba. No digo que sea culpable, pero nada más con el rumor y el sonido que hay, esa gente se hubiesen caído muerto. Se hubiesen caído muerto. Freddy ya, yo creo que... Si le dan oportunidad, Freddy sale de la tumba y lo agarra por el pecuezo. Pero no digo que es culpable. No puedo decirlo, pero nada más por el rumor y el escándalo. Y si yo le hablara de cómo comenzaron las cosas, que se los voy a dejar para la próxima semana, porque aquí no solamente son esos. Aquí hay mucha gente involucrada en eso. Cuando están hablando de 465 mil millones que cobró Hochi Gómez para los semáforos, ya ustedes saben lo que... Nada más mencionar el nombre, el número, es grande. ¿Qué será manejar todo ese dinero? Y aquí hay gente que no sabe nada de eso. Hombre, gente de arriba que no sabe nada de eso. No jueguen con la inteligencia del otro. Miren, hay una señora que me mandó un video hablando de... de lo que es el hospital Luis Morillo King de La Vega, donde la señora tiene meses y meses dando viaje para ese hospital, atrás de que se le hagan unos estudios, la máquina de rayos X de ese hospital, que no es un hospital de segundo nivel, ni de tercer nivel, ni nada de eso, de primer nivel. Tiene tres meses con la máquina de rayos X dañada. Y yo le pasé aquí hace unos días que la doctora... Ayadelki Robles Vargas, quien es la directora regional de salud en La Vega, que tiene un cargo también en el Morillo King, aparte de ser la directora regional y que tiene la cafetería, que sacrificó a los médicos residentes que le daban la comida. Ahora le sale esta que tiene tres meses la máquina de rayos X de ese hospital. Y aquí, como nadie dice nada, esa usuaria nos hace llegar el video pidiendo auxilio a que intervengan las autoridades de salud, doña Raquel Peña, el ministro Atala, y todo el que tenga que ver con el Gabinete de Salud, porque no es posible que un hospital tenga tres meses una máquina de rayos X dañada y no puedan hacerse los estudios de lugar, las fotografías de radios X, porque la máquina está dañada, el técnico de rayos X sigue cobrando su cuarto sin problema, la directora regional de salud está ahí, no hace las gestiones, y aquí se está tirando cuarto por la ventana, cuando estamos hablando de ese caso de Hugo Vera y todos esos millones, y todos los millones que vemos por todos los lados brotando y préstamos van y préstamos vienen y los hospitales sin la máquina de rayos X, los pobres. Ponme a esa señora ahí, ponmela ahí. ¿Ustedes se creen que es justo? Uno viene al Morillo King y hace más de tres meses que todo el mundo viene de Valle aquí, hace más de tres meses que la máquina de rayos X está dañada. Entonces, nadie dice nada, nadie hace absolutamente nada. La máquina de rayos X tiene más de tres meses dañada aquí en el hospital Morillo King. ¿Dónde están las autoridades para que vengan y resuelvan este problema? Díganme, ¿dónde están las autoridades? Aquí no están pensando en lo pobre. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Dios mío? Yo vine a hacer un estudio ahora, y resulta que todavía no han terminado, no han arreglado la máquina de los rayos X. Por favor, ayúdenos, señor presidente, no se esté comiendo los mocos y no se dejen bobar de nadie. El Morillo King está carente de que vengan y reparen la máquina de los rayos X. Por favor, vengan auxilio de la Vega. No se coman los mocos, dice la doña. No se coman los mocos. Hueve y llame la persona que me llamó, que estaba ahí. Bueno, señores, eso es un hospital y la Vega sigue sonando en materia de salud. Ya le dije que la señora, la doctora Yadelki Robles, quien es la directora regional, di que unos equipos que llegó para patología y cosas así, que no salen al aire y que lo anunciaron a la semanal y que UQA y nada de eso. Nada de eso.